De la Tierra surgió gracias a la experiencia que adquirimos hace algunos años de la compra y venta de productos y verduras para restaurantes de alta cocina. Es un espacio diseñado para que las familias ciderenses adquieran productos frescos, de alta calidad y a muy buenos precios. Estamos ubicados al frente del deumor principal del municipio de La Estrella, una cuadra arriba del parque. A raíz de las necesidades que todos los seres humanos en estos momentos estamos viviendo, hemos diseñado una aplicación para todos que se llama De la Tierra. La pueden descargar en cualquier celular, sea iPhone o Android, es totalmente gratis. Ahí pueden mirar los productos, los precios, pueden hacer por ahí mismo el pedido. También lo pueden hacer al número de teléfono 610-3963 o al WhatsApp 320-381-3688. Estamos manejando domicilios a partir de 5 mil pesos en adelante, sin ningún costo. Nos pueden llamar y pues les va a llegar siempre el producto fresco, muy bueno, muy buen precio. La experiencia pues creemos y tratamos de que sea una experiencia muy buena para ustedes. Quisimos traer también un poco del campo a nuestro local y formamos este cultivo hidropónico. Está libre de pesticidas e insecticidas. De ahí va a salir la lechuga verde, la lechuga morada, la hierbabuena, la menta, un poquito de cilantro. Y pues la idea es que se lo lleven siempre fresco y al mismo precio que comprándolo en cualquier tienda. Yo como mujer siderense los invito a todos para que apoyemos a las pequeñas y medianas empresas. Esto es un emprendimiento para los siderenses y con los siderenses sean todos bienvenidos y acá los esperamos. ¡Gracias!